Hola amigos, bueno hoy vamos a soltar el Valenciano, vamos a soltar el cruzado de Valenciano con mensajero y ahora te voy a centrar un poco la chimenea porque la verdad que ha hecho mucho frío o está haciendo mucho frío ha empezado a llover esta mañana y ha sido un desastre, esta mañana ha sido un desastre verdad porque hemos pegado una chupadera de agua y ahora vamos a acceder un poco el fuego y ya subimos a palomar y vamos a ver un poco de plato al cruzado así podemos por lo menos, ya lleva tres días sin volar y es cerrarle pues no para soltar nadie palomos y voy a aprovechar para soltarlo, más que nada la verdad que vamos a acceder un poco ya veremos como es bastante frío hoy, hoy es verdad que no es el frío que está haciendo y marcaba toda la semana la verdad toda la semana tenemos agua, la semanita ahora a ver como quedamos por lo palomar sin volar también pues, a los deportivos pues pierden físico también ¿no? porque ya que están en entrenamiento ahora para todos los días ya pierden físico, donde ya pues un poco, así menea por lo menos ya tengo la casa calentita para hoy un poquito de seco aquí esta mañana ha sido espectacular y la boca ha caído, la verdad la dejamos un poquito así, se coge, ya pues centramos el calor mañana quiero limpiar el palomar, quiero limpiármelo todo si no llueve si paro un poco pues, aprovecharé porque ahora con la humedad, aquí tengo el palomar siempre muy limpio, la verdad ahora ya tenemos aquí el invierno ya estamos ahí el mucho palo ya no lo tengo ya bien me comentaron que hemos pasado el palomo y parece que fue algo de esa monolosis pero no llego a cogerlo fuerte y lo sale enseguida al palomo yo para mi imaginada fue, como se, como un recabezamiento de arroz si hay que enseñarte que dice pues a quitarle la paloma es el palomón y directamente pues ya el palomo ya lo vi mal pero ya se ha recuperado bastante, está mucho mejor y ya pues todo bien ya se va cogiendo poco a poco ya que eso ya cerramos y ya subimos a palomar y vamos a palomar allí un rato y soltaré el cruzado, a ver yo voy a tener que ir sin soltarlo y lo voy con el tiempo así por peor la verdad y ahora voy a poner un poco esto y voy a poner un poco esto bueno pues lo vamos a palomar bueno pues lo vamos a palomar ahora de momento parece que el tiempo pues haya calmado un poco lo que es el tema del agua pero no creo que va a tardar mucho en llover ya las nubes otra vez están entrando y como he comentado marca agua toda la semana entonces quiero dejar suelto el palomo a hoy que no me han soltado palomos deportivos esta tarde más que nada por el tiempo no es porque no toque volar pero voy a aprovechar soltarlo y lo dejaré suelto y mañana a las 3 de la tarde pues ya lo encierro el palomo se refresca por lo menos también es bueno para la pluma si llueve un poco y el animal pues se moja la pluma es muy bueno muy saludable para ellos ellos saben cuando regularse cuando se mojan y en el momento que lloviera fuerte ya se mete en el cajón pero voy a dejarlo suelto no voy a cerrarlo así mañana por la mañana nada más amanecer el día pues ya empieza a volar y a buscar este palomo es un palomo muy fuerte de brazos es un palomo muy inteligente me comentaron en un vídeo si a este palomo le falta seducción vamos a ver no se puede comparar un palomo de segundo o tercer cruce o un palomo puro en la seducción siempre que le demos más de valenciano por ejemplo va a tener mucha más seducción bueno han entrado al final dos deportivos volando con él son de un amigo mío que lo está enseñando bueno lo está braceando poniéndolo fuerte pero estos palomos no se meten con los deportivos en los palomos de trabajo aunque sea cruzado aunque sea puro nunca siguen a los deportivos siempre y tanto no sea un palomo deportivo que vaya perdido un palomo deportivo perdido ellos saben que va perdido y sí que lo trabajarían como pasó el año pasado no sé si os acordáis con el azul mío un avión rojo deportivo de otro pueblo y el palomo pues lo vio lo interceptó y lo empezó a trabajar y lo encerró en el cajón bueno el palomo llamé al dueño bueno más que nada por el canal conoció el palomo y me hizo un comentario era de cerca de aquí y vino el hombre a buscar el palomo y se lo di esos son casos ya de que el palomo ya vaya perdido porque un deportivo normalmente que está en un pueblo no va perdido lo que más me gusta de este palomo que se cuida mucho la pluma es un palomo muy limpio en la pluma ya que hay palomos que son son muy diferentes en la pluma no se la conservan bien no la cuidan este palomo se la cuida muy bien y esto es un detalle muy bueno para un animal vemos un palomo ya no que sea un palomo de trabajo palomo de trabajo o un palomo deportivo que se cuida la pluma es un podríamos decir que es un palomo serio palomo tranquilo con mucha seriedad esto influye mucho en el carácter del palomo nada más tenga la oportunidad en el momento que intercepte un zurita lo vais a ver como le da cajón como le marca el cajón es bastante difícil en esta zona es bastante difícil ya que aquí van de pasado aquí los que vienen no se quedan pero este palomo si intercepta a uno sí que lo sigue lo sigue hasta donde vaya da igual que le ande dos kilómetros o tres kilómetros le da igual pero él lo sigue pero traerlo ya es mucho más difícil no es tan fácil ver un palomo de trabajo que siga un zurita y que lo traiga es muy difícil pero por ejemplo podemos hablar de que de cada diez zuritas te puede traer dos o tres zuritas en el caso de que se alargue bastante es solo cuestión de suerte cuestión de que me pille arriba justamente cuando el palomo pues le pasa un zurita y empiece a trabajarlo pero nada más pueda os aseguro que lo vais a ver y vais a ver como le da cajón como entra y sale y tiene el control es decir el control lo tiene al cien por cien porque lo tengo visto no es porque yo lo diga pero es un palomo que cuando toca cuando le trae la zurita al cajón pues le da mucho cajón le da cajón pero no lo deja irse cuando el momento que se le sale va detrás y lo busca otra vez pero es muy difícil no hay que creerse que un palomo enseguida te cierra un zurita no es tan fácil enterrar un palomo es muy difícil y esto es lo bonito de esta afición la afición del palomo de trabajo lo bonito es que es difícil porque si fuera fácil pues también sería un poco aburrido podríamos decir que sería bastante aburrido fijaros ahora mismo está con una tórtola esta tórtola está empapada de agua le ha caído toda el agua encima fijaros como lleva la pluma al animal y ya empieza pues el palomo pues a arrullarle prácticamente lo quiere trabajar pero una tórtola es muy difícil ya que también me comentaron si un palomo podría encerrar una tórtola es casi imposible un palomo encerrar una tórtola sería para mí sería imposible pero podría haber excepciones pero muy difícil esto no nunca lo he visto y para mí pues para mí es imposible este palomo no para de entrar y salir a palomar entrando y saliendo y cuando me tarda un poco lo máximo que me puede tardar son ocho o diez minutos y se deja ver se deja ver unos tres o cuatro minutos y se vuelve a ir otra vez unos siete o ocho minutos y luego se deja ver otra vez esto cuando se va alargando siempre cuando toca alguna pieza cuando ve a un palomo perdido a un zurita que lo sigue en la zona del o de la montaña o la zona de los huertos entonces el palomo lo que hace la sigue hasta un punto y tarda ocho o diez minutos lo que se hace en seguirla y luego si ve que no que no puede ya o se le va muy lejos entonces ya se da la vuelta y viene a casa que es más o menos lo que tarda el otro día pues en la otra parte de Cullera lo vi braceando a un zurita un zurita un ali blanco y fue llegar a casa y ya estaba en casa es decir lo que tardé en el coche fue unos cinco o seis minutos más o menos y es lo que tarda un palomo en ir allí ir y venir no es nada es un palomo ir a trabajar un poco la pieza ver que no la hace caso y vuelve a casa no me gustan los palomos que estén tanto rato en el mismo punto ya que un palomo por ejemplo aquí no hay zuriteros aquí no hay zona donde hay zuritas así todos juntos pero lo que da miedo que se meta dentro de una ventana en un zurital y entonces se podría posar allí es decir posar allí pues ya se podría quedar no creo que el cruzado mensajero se quede allí pero da un poco de miedo porque es un primer cruce si fuera un segundo cruce estoy más seguro pero un primer cruce siempre pues es un poco más te da un poco más de miedo la verdad que es un palomo precioso un palomo azul limpio muy bonito el plumaje que más me gusta a mí es el azul y el prieto lo que hablamos de los oscuros es el azul y el prieto y lo que es el lo que es ya palomos claros lo que me gusta mucho es el vallo el vallo es un palomo también muy bonito bueno el palomo ya está unos 5 minutos y esto es 5 minutos sin verlo ya he cortado el trozo de vídeo y está unos 5 minutos por lo que estamos comentando el palomo tiene momentos que desaparece 8 o 10 minutos pero siempre se deja ver el palomo siempre se tiene que dejar ver no se puede estar un palomo soltar y estar una hora y algo sin verlo esto ya no es buen señal entonces aunque luego se deje ver a la hora no es bueno el palomo puede trabajar puede ir donde quiera ir y venir pero tiene que ir dejándose ver esto identifica que el palomo pues puede tocar una pieza pero tal vez no sabe que no va a traerla entonces lo que hace es dejarse ver otra vez y puede volver otra vez al mismo sitio e intentarlo otra vez pero si se mantiene mucho tiempo allí pues a mí por lo menos no me gusta la verdad no te deje ver la verdad es la verdad hay muchos humedad, en el palomar, en todo, está todo chorreando, ha llovido mucho la verdad que esta mañana ha llovido mucho y ya pues iremos haciendo lo que es el proceso del palomo deportivo ya que el parar esta semana pues no va a ser muy bueno, si empieza a llover así no podremos seguir con el entrenamiento y esto tampoco es bueno, ya que estamos poniéndolo de esa forma bueno, ya tenemos aquí el cruzado, ya entra y ya vamos a dejarlo suelto bueno amigos, aquí os dejo este vídeo espero que os haya gustado y no olvido de suscribiros y muchas gracias a todos gracias